Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Santhya Samaya! ¡Sanirana! ¡Santhya Samaya! ¡Sanirana! ¡Gandha Mita Mrutu Charana! ¡Santhya Samaya! ¡Sanirana! ¡Gandha Mita Mrutu Charana! ¡Hudu Kuvayaran! ¡Hudu Kuvayaran! ¡Santhya Samaya! ¡Sanirana! ¡Santhya Samaya! ¡Santhya Samaya! ¡Santhya Samaya! ¡Santhya Samaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Yanth aradú? ¿Jagabú? ¿Maradú? ¿Hriday? ¿Trót? ¿Ramaniyú? ¿Amaralú? ¿Ok? ¿Dolí? ¿Egay? ¿Lid? ¿Migilú? ¿Párez? ¿Jatakú? ¿Yanth aradú? ¿Jagabú? ¿Maradú? ¿Hriday? ¿Trót? ¿Ramaniyú? ¿Hriday? ¿Trót? ¿Ramaniyú? ¿Yaní tú máshúr? ¿Vení tú mhruudúl? ¿Ideras pásh? ¿Venthadú? ¿Maredú máshú? ¿Sodéy? ¿Sobag? ¿Yanthú? ¿Bayasí? ¿Veedalú? ¿Asaladú? ¿Yanthú? ¿Vení tú mhruudúl? ¿Ideras pásh? ¿Venthadú? ¿Maredú? 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 ¿Sodéy? ¿Sobag? ¿Yanthú? ¿Bayasí? ¿Veedalú? ¿Asoladhle? ¿Yanthú? ¿Trót? ¿Rángu? 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 ¿Nágará? Asal adeleya atredudutore, rengu rengi nahara, anayana dhumbi, nohuvu maretu, dhani vigellli thanavu. Yenth aralu, jagavu maralu, khridaya thotaramaniyo, khridaya thotaramaniyo. Madhuvasavidu, mudavu, kavidu, manavu, jikavadidu. Sosolu, saavu, badavu, kavidu, manavu, jikavadidu. Sosolu, saavu, badavilli, yenndu, khekhe, harkidu. Kampu, thampu, nudidu dillilli, jagavu thaniisikunisalu. Kampu, thampu, nudidu dillilli, jagavu thaniisikunisalu. Yenth aralu, jagavu maralu, khridaya thotaramaniyo. Yenth aralu, jagavu maralu, khridaya thotaramaniyo. Yenth aralu, jagavu maralu, khridaya thotaramaniyo. Khridaya thotaramaniyo. Yenth aralu, kak, karepoe, karepoe, Ponta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!